Bueno, en la primera quincena de noviembre, esta es una buena noticia, bajó la inflación, el índice de precios aumentó con respecto a la quincena anterior, pero ya anualizada bajó a 8.14 por ciento, los productos y servicios que variaron fueron la electricidad, es que eso es lo que no entendemos, a ver, ¿por qué nos dicen que baja, pero la electricidad subió 20 por ciento? Y afecta los costos. Y los alimentos. Y afecta los costos. Todo, la electricidad afecta todo y la gasolina afecta todo. Entonces, subieron los alimentos porque la inflación de 8.14 por ciento, pues no es la misma que tienen todos los alimentos, que tienen arriba del 10, 12, hasta 16, 17 por ciento de inflación. Oye, y ahí decía que los nopales también habían subido. A ver, bajaron. No, bajaron. A ver, ¿nopales? Chile, serrano, mira, casi 13 por ciento, los nopales 11 por ciento. ¿Cómo, los nopales si es algo que, por qué tendría que subir? Pues bueno. Ah, pero la tortilla no subió. A ver. La tortilla no subió, mira. Porque está... No, pero ya la tortilla ya subió. Entonces, en muchos lugares cuesta 25 pesos el tito. Sí, sí, sí. O sea, de 19, 17 que estaba, bueno. 17, sí. No, bueno. Y ahora están 23, 25, 30 en algunos sitios. En otros lugares está... Bueno, los... La cebolla, Alex, el aguacate. No, bueno. Un dólar. Sí, el aguacate. El aguacate, el limón. Bueno, el limón hace unos meses. El limón hace unos meses. Un dólar.